Que onda les habla Tico y el dia de hoy les voy a compartir mas tweaks de Cydia para que disfruten en su iPhone 11 o en cualquier dispositivo con jailbreak en iOS 13.3 Asi que vamos a continuar y recuerden yo estoy haciendo una serie de videos un top 100 de tweaks de Cydia pero lo voy a hacer con varios videos para que en uno no se haga tan aburrido o tan largo Y bueno ahorita este que estan viendo aqui el que estoy grabando es la segunda parte la primera parte ya esta disponible en el canal y ustedes la van a estar viendo aqui en el iPad Asi que para que esten atentos porque aqui si ven algun tweak que yo no voy a mostrar en este video pues es porque ya lo mostre en el anterior Asi que bueno ahora si vamos a continuar y lo primero como pueden ver estan pues aqui observando mi tema que es un tema animado Este tema se llama Animate iOS y esta instalado por medio de Toonsi el cual se los comparti en el video anterior Y este tema pues es muy simple vamos a irnos aqui a Cydia y vamos a buscar Animate OS 13 Animate Animatios 13 Se escribe de esta manera Animate OS 13 y ahí nosotros lo vamos a poder descargar ya que lo instalamos nosotros tenemos que ir a los ajustes Vamos a ir a Toonsi y aquí vamos a activar el tema de Animate iOS lo hacemos hacia arriba leo un Resprint y ya vamos a tener nuestros iconos animados como ven aqui que la verdad se ven de lujo Percent con este tweak nosotros vamos a poder poner el porcentaje de la bateria en nuestro status bar dentro del loguito de bateria Aqui como pueden ver esta ahorita en 54% mi bateria y eso es lo que vamos a lograr con este tweak Este tweak lo tenemos que instalar de una repo yo aqui en la descripcion les voy a poner todos los nombres de los tweaks y tambien los que ocupen repo Y de ahi van a agregar la repo van a buscar percent lo instalamos un reinicio rapido y luego de eso el tweak ya comienza a trabajar automaticamente no tenemos que activarlo en ajustes ni nada Y ahorita que estamos en la bateria tambien les voy a compartir este tweak color my battery y como pueden ver aqui la bateria esta como en un tipo color moradito Pues eso es lo que vamos a poder hacer con este tweak y lo mejor es que es compatible con percent que es el tweak que les acabo de mostrar anteriormente Ya que instalamos color my battery vamos a ir a nuestros ajustes y vamos a buscar el menú que nos crea este tweak Aqui esta color my battery y aqui nosotros lo vamos a poner vamos a activarlo y aqui vamos a poder seleccionar los colores que queremos darle a cada cierto porcentaje de la bateria Del 91 al 100 del 81 al 90 y asi hasta llegar del 0 al 10 y como pueden ver yo lo tengo tal y como se instala el tweak Y la verdad es que esta muy chido porque conforme la bateria va disminuyendo va cambiando de color hasta llegar al rojo o si se va cargando hasta llegar al verde La verdad un tweak super chido que si lo combinan con el de percent la verdad es que queda una combinación muy bonita Compactor no se si ya se dieron cuenta pero yo tengo toda la fuente de mi dispositivo cambiada Eso es lo que va a ser este tweak ya que lo instalamos y nos da un reinicio rapido no nos crea menú en ajustes ni nada Simplemente cambia el estilo de la letra y como pueden ver lo cambia pues en absolutamente todo el dispositivo Por ejemplo no se entro aqui y como pueden ver mis contactos pues o el tipo de letra es muy diferente Y la verdad es que me gusta mucho a mi en lo personal se me hace muy chido este tipo de letra Pero bueno no se a ustedes pero yo la verdad es que si me agrada muchisimo y pues no se eso es lo que vamos a poder lograr con este tweak Es como un tipo el vaira phone pero pues aqui nada mas podemos usar este tipo de letra Pero el tipo de letra en serio que a mi me gusta mucho pruébenlo Igual si no les gusta el tipo de letra pues eliminan el tweak y regresan al original de IOS Pero la verdad es que a mi me gusto mucho se ve muy bien y pues nada espero que tambien a ustedes se les haga chido Set call seguramente ya vieron que en mi aplicación de ajustes tengo de varios colores Pues eso es lo que vamos a poder lograr con este tweak se llama como ya les mencione set call Y ya que lo instalamos nos va a dar un reinicio rapido y en ajustes nos va a crear un pequeño menú Al cual nosotros vamos a ir aqui esta set call Vamos a activar nuestro tweak y vamos a activar las funciones o las partes que queremos que cambien de color Por ejemplo aqui en el custom tabacolor yo lo tengo activo y lo tengo en color amarillo que es esta parte de aqui arriba Y nosotros podemos activar para que cambie el color en varios lugares Como pueden ver yo aqui en el custom background color lo tengo en verde y esta en verde Y bueno me gusta como se ve tambien podemos poner las lineas separadoras Tambien ponerle color al texto como nosotros queramos Y ya que pusimos pues nuestros ajustes como queremos vamos a dar un resprim Vamos a salirnos vamos a entrar aqui y como pueden ver ya vamos a cambiar aqui un poquito el color Y pues bueno ya sera cuestion de que ustedes pues vean cual es el que mas les gusta Irlos acomodando y pues llegar a sus colores favoritos alli en los ajustes Arch Con este tweak la verdad es una chulada Deberia de costar dos o tres dolares pero es totalmente gratis Y lo que podemos hacer con este tweak es poder bloquear cualquier aplicación con el Face ID Como asi pues bueno lo vamos a instalar Despues de un reinicio rapido nos va a crear un menu en ajustes Y vamos a poder bloquear cualquier aplicación con el Face ID Por ejemplo yo voy a voltear ahorita la camara para que no reconozca mi cara Voy a abrir la aplicación de fotos Y como pueden ver si no ponemos nuestra cara o si no nos detecta el Face ID No se va a abrir la aplicación Igualmente la tengo con camara Le pongo abrir y como pueden ver busca Face ID Y obviamente no la va a abrir si no detecta el Face ID Y aqui en configuración nosotros vamos a ir y vamos a buscar este menu de Arch Ah caray donde estan los tweaks que ya se me pasaron Ok aqui esta Arch Y como pueden ver para ingresar nos pide tambien nuestro Face ID Y ya luego tenemos una opcion simple que es bloquear aplicaciones Y aqui nosotros vamos a activar las aplicaciones que queremos bloquear En este caso como vieron yo tengo bloqueada la camara y tambien la aplicación de fotos Pero ustedes la que quieran bloquear simplemente activan la app Y listo ya que la activaron pues nadie va a poder acceder a sus aplicaciones A menos de que tenga obviamente su cara o el Face ID registrado aqui en nuestro dispositivo Y si les aburre por ejemplo este Hacer un Raspberry y tener que ir a la aplicación de ajustes O buscar algo o limpiar el UI cachet de otras maneras que son complicadas o aburridas Pues bueno este trick les va a encantar Power Module Con este trick despues de que lo instalamos nos va a dar un reinicio rapido Y vamos a poder tener un modulo aqui en nuestro centro de control Para poder hacer resprints, para limpiar el cachet, para hacer un reboot Para poner nuestro dispositivo en el modo seguro Para apagarlo y tambien para el lock screen Nosotros vamos a poder hacer solo esto Y simplemente con un toque desde nuestro centro de control Pero ya que instalamos el trick tenemos que activarlo por medio de ajustes Vamos a ir a nuestros ajustes Y aqui nos va a crear un menú este trick Pero lo que nosotros tambien tenemos que hacer es activarlo O añadir los botones al centro de control Pero primero vamos a ir aqui a las opciones que nos agrega Power Module Que aqui seria nada mas para poder nosotros Si queremos que nos pida confirmacion para cada acion que vamos a hacer Para hacer un resprint si queremos confirmacion o no Yo no quiero confirmaciones entonces no voy a activar nada Y para que nos aparezca en el centro de control El modulo Power Tenemos que ir aqui a centro de control Personalizar controles Y vamos a añadir uno nuevo que se llama Power Module Ya que lo añadimos pues simplemente abrimos nuestro centro de control Y aqui lo vamos a encontrar Yoboom este trick va a ser por si quieren hacer ustedes todas las cosas que les comparti del trick anterior Pero en la aplicacion de ajustes de una manera nueva Y ahorita les voy a mostrar este trick lo vamos a instalar Nos va a dar un reinicio rapido Y luego de eso nosotros nos vamos a ir a nuestro dispositivo Vamos a entrar aqui en nuestros ajustes Y como pueden ver aqui arribita me sale un botoncito que dice Yoboom Pues bueno si nosotros presionamos ese botoncito Miren lo que va a pasar Entro aqui y me sale ya varias acciones para hacer Para hacer un resprint rapido Un resprint normal Para el restore Para el save mode Para el cache Y el enable gps Asi que pues nosotros aqui vamos a poder hacer De esta manera todas estas cosas Y si no queremos hacer nada pues simplemente el not now Y listo Y si queremos hacer vamos a Yoboom Y nos va a aparecer este pequeñito menú Se puso atrás yo un video de mi brother de TechChamp Le mando saludos Y tambien se los recomiendo para que lo vean Pero bueno Yo aqui les voy a continuar mostrando tricks Small Siri Con este tweet nosotros la verdad es que vamos a disfrutarlo muchisimo Ya que cuando nosotros le hablamos a Siri No nos va a comer la pantalla entera Sino que solo un pedacito Va a ser a Siri pues un poquito mas inteligente En la manera de usarlo Como asi pues bueno Ya lo instalamos Nos va a dar un reinicio rapido Y ya simplemente cuando nosotros le hablemos a Siri Vamos a presionar Y como pueden ver va a salir de esta manera Y no nos va a tapar toda la pantalla Entonces la verdad es que esta muy chido Y asi nosotros le vamos a estar hablando a Siri Y simplemente lo unico que va a hacer Pues es eso No nos va a tomar tanto espacio Y Siri va a funcionar Oye Siri va a llover hoy No parece que vaya a llover hoy Ahí esta Y sin problemas nosotros vamos a tener aqui A Siri inteligente Y por ultimo en este video Double cute Con este tweet nosotros vamos a poder hacer Unas funciones muy padres con el teclado Vamos a poder presionar dos veces Alguna tecla Y para poner un texto El que sea Nosotros vamos a personalizarlo Un tweet la verdad bastante chido Y lo mejor es gratis Ya que lo instalamos Nos va a dar un reinicio rapido Y ya que nos dio el reinicio rapido Nos va a crear un pequeño menú en ajustes Al cual nosotros vamos a ir Vamos a buscar aqui Double cute Y aqui es muy facil de usarlo Como pueden ver yo ya tengo una opcion que puse Que si yo toco dos veces el boton de arroba Va a poner mi correo electronico Y aqui nosotros lo podemos añadir Aqui seleccionamos la tecla que queremos Por ejemplo yo voy a poner la T Y que cuando ponga la T O cuando presione dos veces la tecla de la T Quiero que diga Que onda Compa amigos Compa Amigos Le doy en guardar Y listo Ya luego de esto Pues me salgo Voy a irme aqui por ejemplo Y voy a poner dos veces la T Y como pueden ver Se pone el texto Que onda compa amigos O si por ejemplo Yo aqui lo quito Y quiero que se ponga mi correo Voy al boton de arroba Dos veces arroba Y ahi sale mi correo Y listo Asi es lo que vamos a poder hacer Con este trick La verdad Muy chido Espero que todos les hayan gustado El dia de hoy Espero tambien ver sus likes Para subir la tercera parte Si llegamos a muchisimos likes Muy probablemente La suba La siguiente parte Hoy en la noche Y vamos a ver que tal Pero si veo que les gusta Muchisimo este video Y que lo compartan Y que dan likes Y que les agrada Pues mañana seguramente Sin problemas Va a estar la tercera parte Asi que Para que esten atentos Y si este es el primer video Que ven de Twitch Chequen el anterior Y esten checando La lista de reproduccion Y pues nada Yo ya me voy Soy Tico de Tico Doy y mil gracias por verme Nos vemos en el proximo video Chao Chau